¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? El Pelota de la Zona nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hacer una forma de tomarte un examen de a ver cómo está tu ritmo de pelota. Vamos a trabajar con dos alumnos, con Estefano, un poquito aquí, pero mañana vamos a ver cuántas bolas meten en un minuto. Esto les va a permitir saber cuál es su ritmo actual de pelota consistente. Puntos a tener en cuenta. Máximo deberían tener dos errores. La idea es no fallar, pero máximo dos errores. La idea es ver cuántas bolas meten en un minuto. Ideal, hoy en día, para ellos se debería alrededor de 35, 38 pelotas en un minuto. Vamos a ver si no se ponen nerviosos. Vamos a ver si hacemos un bar de reves, chicos. Vamos para el centro. Preparados. Suelta la pelota. ¿Listo, Estefano? Ahí un tiro ya. ¿Listo? ¡Va! ¡Puntamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Va! ¡Un error! ¡Vamos! ¡Seis! Ahí empezamos de cero. ¿Cómo corregimos, señores? Espero que me estén escuchando. Corregimos con mayor movilidad para meter más pelotas. Más me muevo, más posibilidades de que meta más pelotas. ¡Listo, va! ¡Muventura! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡De el ritmo! ¡Ahí quédense! ¡Nueve! ¡Más! ¡Din grado! ¡Diez! ¡Oce! ¡Doce! ¡Se mueve! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Diciseis! ¡Dicisiete! ¡Diciocho! ¡Dicinueve! ¡Ayudo! ¡Veinte! ¡Veintiuno! ¡Va! ¡Veintidós! ¡Veintifrés! ¡Revenganos! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintiseis! ¡Veintisiete! ¡Veintiocho! ¡Veintinueve! ¡Treinta! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Muy bien! Ahí va la primera. Voy a hacer una más. A ver, acá clarito te marca cómo es que te estás moviendo. Ahora ellos lo van a ver. Van a ver en la filmación. Y si es que al final la movilidad te está ayudando a meter mayor cantidad de pelotas. Mientras mejor te muevas vas a poder impactar mejor la pelota. Y la bola solita va a ir más rápido. Si quieres meter más pelotas más rápido, muévete mejor. Aunque parezca mentira la solución acá. Meter más pelotas no es tan pegarle más. Está en moverse mejor. Vamos a hacer una segunda ronda. ¿Listo? A ver chicos. Esperen, esperen que pongo el timer. ¿Preparados? ¿Listo? ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Va! ¡Ocho! ¡Moverse! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Doce! ¡Trece! ¡Va! ¡No voy a dar una más para que no me falle! ¡Catorce! ¡Tiense! ¡Tiene que tener altura! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veinte! ¡Veintiuno! ¡Vamos! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Vamos! ¡Veintiocho! ¡Va! ¡Va! ¡Veintinueve! ¡Treinta! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Tiempo! ¡Muy bien! Ahí como lo han visto ya eran los treinta y cinco, tuvieron un error más de lo normal, no es lo que deberían, pero eso es súper útil porque te ayuda a encontrar eso que yo le llamo el agresivo controlado. Esa pelota que es agresiva, que puede ser winner, pero no falla. Y es el agroquía ideal que tú deberías tener para poder tener una bola de mantención. Que como repito, puede herir, puede matar, pero que no falles. ¿Ok? Y esto es una gran herramienta para medirte. ¿Ok? Muchas gracias a ustedes, bueno, gracias a ti, espero que les haya servido amigos. ¡Nos vemos! ¿Te gustaría desarrollar un punto de impacto en el tenis que te permita generar buenos golpes de calidad? ¿Te gustaría desarrollar ese golpe de spin que genera ese peso que tienen los profesionales y que vemos que empuja al otro jugador hacia el fondo de la cancha? No puedes tener hoy en día esto, tanto en la cancha como en tu casa. Hola, mucho gusto, mi nombre es Pedro Tarazona y tengo 25 años en el mundo del tenis y el día de hoy les presento el S-Coda. Gracias a Tennis Holik, que viene desarrollando una serie de productos tecnológicos para poder mejorar en el tenis. El S-Coda nos permite justamente eso, mejorar el punto de impacto, poder practicar esa bola con spin y con peso y la parte positiva, poder entrenar tanto dentro de la cancha como en nuestras casas. Se los recomiendo, S-Coda, gracias a Tennis Holik.